Pero, pero, ¿nos reencontramos mañana? Nos reencontramos mañana. Enorme placer, como siempre. Igualmente. Hasta mañana. Querido Pablo Rossi, bienvenido, señor. ¿Cómo está, Paulino? Esos días de descanso, bienvenido. Muy bien, muy bien, gracias. Espectaculares, la verdad. Y un saludo a toda la gente que nos mostró su cariño allá, todo el canal, ¿eh? ¿Cómo se ve este canal? Impresionante. Qué lindo lugar, ¿eh? Hermoso los lugares, ahí calafate. Pasé, vi un hotel sobre la loma de la colina. Tantas veces lo vimos en fotos, sí, en expedientes. Ahí estaba. Te lo dejaste ahí. Parecía un castillo. No, no. No, un castillo. Pasé bien lejos, bien lejos, pero... Estuviste en el lugar en el mundo de la señora. Estuve en el lugar en el mundo. ¿Qué? No, no. No es tonta la señora. ¿Viste que es lindo? No es tonta la señora. Ahí me di cuenta por qué el lugar en la loma se ve, efectivamente, una de las tantas cosas. Pero, no, gente de todo el país. Mirá, mucho, me acordaba de vos. Mucho previaje, Paulino. Mucho previaje. Mucho previaje, mucho, mucho previaje. Mucho turismo extranjero. Estamos hablando del calafate, ¿no? Estamos hablando de los glaciares. Yo no conocía, hicimos ahí... Un viaje en familia muy lindo, muy linda fotos. Gente de misión, sí, mirá, sí. Nos lo debíamos, ¿eh? Juntar la familia. Está muy bien. En un viaje faltó uno. Faltó el jugador de fútbol que tenía sus obligaciones, por supuesto, pero... ¿También con la 10? ¿Eh? ¿Con la 10 también? Está ahí, está ahí. Está peleando, está peleando. No, pero muy bien, ¿eh? Muy lindo. Pero, en serio, mucha, mucha repercusión. Me tengo en un barquito donde había gente de Misiones, gente de Santa Fe, gente de Córdoba, gente de Buenos Aires, gente de Corrientes. Mirá. Mario Pinto y a lo largo y ancho de la geografía argentina y está la nación más. Sí, sí. Pese a los gobernadores que les pueda molestar. No, no, exacta, exactamente, exactamente. Una, viste, un vamos, sigan, sigan, saludos a Paolo, saludos a Feynman, saludos a todos los chicos allá, el equipo. No, espectacular. No, estaba viendo, Paulino, lo de Ebe, ¿no? Y vos preguntabas, yo creo que Ebe sabe lo que piensa Cristina, lee y habla por Cristina. No es que la manda Cristina a hablar. No, no, claro. Pero sabe perfectamente a dónde tiene los cañones apuntado Cristina. Y dónde está, y está jugando a la estrategia política de Cristina de desconocer su criatura. O sea, yo, no, nada que ver, no tenemos nada que ver con Guzmán, con Alberto, con este gobierno. Nosotros estamos con ella. Moroni, Culfas, Vilma Ibarra. No, no, no. Gustavo Vélez. No, no, son de ustedes, son de ustedes, Ebe. Son, son, es de ustedes, es de ustedes. La idea de recrear unidad ciudadana me parece que trasciende el bloque del Senado. Sí, claro, ya está. Desconozco hasta qué punto, porque ojo que esa ruptura eventual dispara la segunda ruptura de mi gusto, que es el otro espectáculo que queda solapado por la interna oficial, que es más gravosa por los problemas de gestión, porque son los que tienen que dar cuenta de la respuesta a los problemas, etcétera, que la de Juntos por el Cambio. Es un todos contra todos en todas partes. Por eso digo, porque me parece que la fractura en el oficialismo va a disparar la fractura en la oposición. Y entonces ahí la atomización ya será la ley rectora de la elección definitivamente de 2023 y no el articulado dentro de las coaliciones. Cuidado, porque eso cambia todas las perspectivas y hay que ver si eso después nos decanta en la derogación de la ley de las PASO, porque para qué vas a ir a las PASO si cada uno va a jugar su propio partido. Muy buena nota de Jorge Eliotti, hoy en La Nación, muy buena, porque plantea algo que alguna vez he charlado bastante con Daniel Sobato, que es un especialista en procesos políticos latinoamericanos. De tres elecciones, doce las perdieron los oficialismos en América Latina, en lo que va de estos últimos seis, siete meses, salvo Daniel Ortega en Nicaragua, una dictadura, el único que no perdió. A partir de ahí tenés cuatro presidentes, Xiomara Castro, Boric en Chile, Lazo en Ecuador y Castillo en Perú, que han sufrido en poquitos meses es un desgaste fenomenal, con aparición de estos fenómenos antipolítica. Entonces se pregunta, se pregunta Eliotti, y me parece que acá van a tener que invertir la carga de la prueba, ya no le alcanza juntos por el cambio a decir, no, no, no nos miren a nosotros, no somos igual que el frente de todos, nosotros permanecimos juntos cuando nadie daba dos pesos después de la derrota electoral. Es cierto, todo eso es cierto. No fueron igual que el frente de todos mientras gobernó Macri, los radicales protestaban, pero subordinados plenamente, nadie discutía el poder de Mauricio Macri, por supuesto, sí, se discutían las políticas, tan cornejo que no le gustaba el tarifazo. Nadie sacó los pies del plato y nadie batalló siquiera con una interna. Pero nadie, nadie, nadie dinamitó a Macri, nadie, como lo están haciendo Cristina con Alberto. Y después se quedaron, pese a que nadie le quería saludar a Macri, nadie quería sacarse una foto con Macri después que le salió del poder, eso fue revirtiéndose. Es cierto que no se movieron, permanecieron juntos. Ahora, tienen un nuevo desafío y es cierto los que plantean que cada vez parecen más alejados los dos bloques. Por un lado, Macri, Patricia Bullrich, Cornejo. Y por el otro lado, Carrió, Morales, Lustó, está Rodríguez Larreta, hay Pichetto que me parece que está más cerca de Patricia y de Mauricio Macri que de otra cosa. Entonces, ¿pueden realmente tener un proyecto en común? Durante el fin de semana escuché declaraciones de Morales que dijo No tenemos plan económico aún. Y nadie lo tiene. Y nadie lo tiene, digo, de la oposición. Sí, porque a ver, también es cierto que ese colectivo juntos tiene coincidencias respecto a un montón de cosas, institucionales, política exterior, tiendo a pensar que en materia de defensa de seguridad, ¿no es cierto? No son pocas. Lo que no tengo claro es que tengan la hoja de ruta económica uniforme. Y esa va a ser una discusión que hay que darla antes, nunca después. Mucho menos desde el poder, porque pensar lo que le está pasando al propio gobierno. Que no hay indicador que pueda matizar las expectativas ni que pueda revertirlas. Hagas lo que hagas, aún despejando el escenario financiero, de corto y mediano plazo, etcétera, etcétera, y con commodities que valen lo que no valieron en los últimos 10 años. Mira, Paulino, para redondear esta linda charla y empezar con el programa, creo que el factor aceleración de los tiempos va en todos los órdenes. Y creo que es muy positivo. Es muy positivo porque tenés un derrape del gobierno hasta el final de su mandato de plena agonía. O sea, ¿cuáles son las chances del gobierno? Colapsar, que esa sería la más trágica de todas, llegar agónicamente con una inflación, como dice Cavallo, que no supere el 80%, o dividirse en el medio y llegar divididos. Ahora, van a tener que mostrar un plan económico los que quieran ser alternativa al gobierno. No es que, che, nos callemos la boca, no digamos nada, hasta que comience la campaña al 2023. La gente está exigiendo horizonte ahora. Entonces, lo que le parecen las locuras de mi ley, algunos, bueno, cosas concretas. A ver, hablemos sobre cosas concretas, muestren las cartas, muchachos. Sí, te veo optimista con la perspectiva de poder finalmente descifrar. No, no. Yo te diría que está todo abierto, Pablo. ¿Se hace? Pero aún la reversión de los fenómenos y todo aquello que Argentina es un caldo de cultivo. En todo caso, quedarán todos al desnudo. Yo no digo que puedan salir de esto, bueno, los grandes planes. No, al menos vamos a comprobar que tienen ideas, nada más, pero no planes. Querido. Gran programa, una enorme semana por delante. Gracias, igualmente, Paulino, gran programa. Vamos a comenzar, señoras y señores, muy, pero muy buenas tardes. Muchas gracias por estar allí. Gracias, Paulino, por la presencia del viernes, por supuesto, y a todo el equipo, el equipazo este maravilloso, Javi.